Me preguntan por ahí que por qué no logro el éxito que es el traje del campeón, la ropa de posición y el atuendo del dinero El traje me voy a hacer con otras medidas de éxito El sastre ha de perdonar, solo le pido ilvanar los trozos que iré poniendo Cada vez que tengo fe, tengo éxito Si perdono en vez de odiar, tengo éxito Y si llego a tropezar y me vuelvo a levantar, tengo éxito Si me acepto como soy, tengo éxito Cada vez que pienso en Dios, tengo éxito Y si un gracias escuché, del hermano que ayudé Para mí no cabe duda, el que canta se los jura Es la forma de lograr Mi éxito Algo más debo agregar, que también lo llamo éxito El poderles entregar, lo mejor de mi cantar, lo que soy y lo que pienso Cada vez que tengo fe, tengo éxito Si perdono en vez de odiar, tengo éxito Y si llego a tropezar, y me vuelvo a levantar, tengo éxito Si me acepto como soy, tengo éxito Cada vez que pienso en Dios, tengo éxito Y si un gracias escuché, del hermano que ayudé Para mí no cabe duda, el que canta se los jura Es la forma de lograr, mi éxito Es la forma de lograr, mi es la forma de lograr, mi es la forma de lograr Es la forma de lograr, mi es la forma de lograr, mi éxito Gracias por ver el video Gracias por ver el video